¿Dónde vas tan sola? ¿Dónde vas tan solita? 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 Con el alma tan solita, con el alma tan negra Cada vez que yo te miro, unos días por la mañana Te amigas a los domingos, y te miras tan bonito Con esta sacha y la iglesia, que me quedaría contigo Con el cielo, a risa y reza ¡No te vas tan sola! ¡O no te vas tan solita! ¡No te vas tan solita! Con el alma tan solita, con el alma se me alegra Cada vez que yo te miro, unos días por la mañana Te amigas a los domingos, y te miras tan bonito Con esta sacha y la iglesia, que me quedaría contigo Con el cielo, a risa y la iglesia, que me quedaría contigo ¡No te vas tan solita! 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 Muchas gracias